Hola que tal amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro curso de PCIN Bueno ya hemos visto lo que tiene que ver con la asignación de operaciones matemáticas muy básicas que tiene que ver con lo que es sumar, resta, multiplicación, división y una parte de lo que son multiplicaciones sucesivas o sea cuando vamos a mostrar un número al cubo, al cuadrado, a la cuarta, a la quinta, etc. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las decisiones Las decisiones en pseudocódigo, en programación, nos dice que si un valor es verdadero nos envía a una parte, o sea a una opción para seguir el algoritmo Si es falso nos puede obviamente terminar el algoritmo o simplemente enviar o dar una orden a otro caso Entonces recordemos que las decisiones pueden ser sucesivas, decisión tras decisión o simplemente una sola decisión Entonces en este caso vamos a escribir un algoritmo que me lea un número y me muestre el valor absoluto Entonces para ello vamos a empezar Muchos de ustedes deberán de recordar lo que miramos por allá en álgebra lo que tenía que ver con las propiedades de los números en esta operación de valor absoluto si era negativo deberíamos multiplicar por menos uno para que nos diera un número positivo que eso es lo que normalmente es un número absoluto Entonces vamos a comenzar Entonces primero vamos a mostrar Y vamos a pedir que nos lea un número Entonces vamos a escribir un número Y nos va a leer ese número Ese número va a ser denominado con la letra A Entonces aquí es donde entramos a hacer un poco nuestro trabajo Entonces vamos acá donde dice comandos y estructuras Y esta es la variable de asignación Entonces vamos a asignar acá Entonces lo primero que debemos preguntarnos es Si A es mayor que 0 ¿Por qué es mayor que 0? Porque no podemos definir un número negativo para poder hallar un número positivo Entonces lo que debemos preguntar es que si A es mayor que 0 Y si esto es cierto Si A es mayor que 0 Entonces vamos a operar este número o simplemente mostrar Mostrar el mismo número Entonces vamos a mostrar el valor absoluto de ese número Por ejemplo Acá leemos un número Para ser más explícito Acá es donde leemos el número Leemos el número El número Entonces Como es un solo número Vamos a mostrar Un solo número Pero con el valor Absoluto Entonces por ejemplo Si el valor absoluto Digamos es de 5 Entonces obviamente acá Si este número es mayor que 0 Obviamente nos va a mostrar El 0 Que es básicamente lo que debemos hacer Si no Entonces vamos a Efectuar una operación Entonces Aquí vamos a escribir Absoluto Es igual ¿A qué va a ser absoluto? Entonces vamos A multiplicar esto Entonces Va a ser Menos 1 Menos 1 Por Por A ¿Listo? Entonces Y aquí obviamente vamos a mostrar Absoluto Es simplemente eso Ahora vamos a Ver el diagrama de flujo Y como podemos ver acá Venimos acá Leemos un número Escribimos el número Si este número es mayor que 0 Obviamente nos va a mostrar El mismo número ¿Por qué? Porque el valor absoluto De un número positivo Es el mismo número Pero si no Entonces Venimos acá Hacemos la operación De menos 1 Por el número Negativo Y mostramos El valor absoluto Y termina nuestro algoritmo Vamos a probarlo Entonces para probarlo Venimos acá Leemos el número Vamos a escribir el 5 Primero con un número positivo Nos mostró el 5 ¿Listo? Terminó el algoritmo Algoritmo Ahora vamos a probarlo Con un número negativo Entonces acá Vamos a escribir Menos 2 Venimos acá Operamos Y obviamente Nos mostró el 2 Entonces Acá ya tenemos Este algoritmo Terminado Y recordemos Que es simplemente Ponerle la lógica Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado El video tutorial Y no olviden Suscribirse A mi canal Muchas gracias Y nos vemos En una próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!